Truth Social demanda a varios medios de comunicación por difundir una noticia falsa sobre su deuda. Noticias de Estados Unidos para ti, patriota. La red social asegura que los medios publicaron esta información errónea para promover una narrativa privilegiada y coordinada que fuese perjudicial para la plataforma propiedad del titán Donald Trump. Truth Social presentó este lunes una demanda contra más de una veintena de medios de comunicación a los que acusó de difundir una noticia falsa sobre su deuda. Fue la propia red social quien comunicó la decisión de interponer una querella contra estas publicaciones, asegurando que podrían añadir más si lo consideraban oportuno. Patriotas, Truth Social ha presentado una demanda por difamación que probablemente no tenga precedentes en la historia, ya que incorpora a veinte publicaciones y es posible que se añadan aún más. Todas ellas publicaron la misma información falsa sobre Truth Social y se negaron a retractarse totalmente de sus historias. A los medios de noticias falsas que se creen por encima de la responsabilidad, nos veremos en los tribunales. Eh, mis amigos, ¿por qué demanda Truth Social a estos medios? La red social asegura que estos medios publicaron un dato falso, el de que la plataforma acumulaba una deuda de 73 millones de dólares para promover una narrativa privilegiada y coordinada que fuese perjudicial para Truth Social. La demanda la presentó Trump Media and Technology Group, TMTG, empresa propiedad de la red social ante el Tribunal Estatal de Florida en el condado de Sarasota. En ella asegura que los medios Guardian News y Media, The Hollywood Reporter, Miami Herald, Rolling Stone, The Hill, Deadline, Hollywood, Benzinga, Market Watch, Forbes, Axios, The Daily Beast, Gizmodo, Salón, The New York Daily News, Newsweek, MSN Bessy Cabell, Mediaite, The Daily Mail y CNBC publicaron una información que nunca pudieron verificar. Para ello, desvela TMTG, citaron una presentación pública de la Comisión de Bolsa y Valores, ESEC, que la empresa no ha logrado encontrar. Este número era una invención absoluta. Cada acusado, en aparente coordinación, comunicó exactamente la misma cifra falsa, con aproximadamente 24 horas entre sí, cada uno citando una presentación pública de la Comisión de Bolsa y Valores, SEC, en la que la misteriosa pérdida de 73 millones de dólares no aparece en ninguna parte. Este fue un esfuerzo coordinado para dañar la reputación de TMTG, degradar la situación financiera de la empresa, congelar su acceso al capital y torpedear la anticipada fusión entre Digital World Acquisition Corporation, WAC y TMTG. Por ello, amigos, asegura TMTG, la compañía exigió a todos estos medios oscuros una corrección y retractación sobre la información publicada. Sin embargo, revela la compañía, ninguno de los medios cumplió. Por ello, la propietaria de Truth Social decidió presentar esta demanda colectiva, en la que pide 1.500 millones a los acusados, así como los honorarios de los abogados. Y tú dime, ¿qué opinas? Mil gracias por tus comentarios, ya que estos son muy valiosos para enriquecer las noticias. Dios los bendiga a todos y familia y a los Estados Unidos de América. Hasta una próxima oportunidad.